Información de actualidad, entérate de alguna novedad En la escena defendemos lo que somos y lo que hacemos Estar aquí nos llena de orgullo, escenas de todos es mío y es tuyo Ya llega el magazine, se viene el momento de Venga Le Cuento Hola a todos, soy María Victoria, Escorcia Bolaño y este es Venga Le Cuento El magazine con las mejores noticias de la entidad El primer ministro Gilmar Simón Pizas, jefe de gobierno de Curaçao Visitó el Centro de Diseño y Metrología de la regional Distrito Capital Allí compartió experiencias y buenas prácticas de formación para incrementar la productividad Y mejorar la competitividad de los diferentes sectores de ambos países Sena principalmente es algo, una empresa, vamos a decirlo así Que se adapta a las oportunidades que se pueden dar a los colombianos Y lo que me impresionó es que es gratuito para las personas Los forman de tal grado que se puedan integrarse en diferentes compañías Ahora estamos acá en el aspecto de ciberseguridad Es un aspecto muy importante El Fondo Emprender del Sena celebró sus 20 años en el marco de los reconocimientos Emprender 2022 Una velada en la que se reconocieron los 8 mejores emprendedores de todo el país 4 hombres y 4 mujeres en las categorías Naranja, Rural, Ambientalmente Sostenible y Cuarta Revolución Industrial Además se destacaron dos empresarios en la categoría Oro El ganador de la categoría de Industrias 4.0 le envió un mensaje al Fondo Emprender La carrera de emprendimiento tiene diferentes rasgos, diferentes momentos A través del MITIC, del ARS.CO, del Sena, del Fondo Emprender Me parece a mí que se están creando sus caminos de emprendimiento y de la carrera Para poder realmente progresar y funcionar Así que la invitación es a que todos participen en los convocatorios del Sena De Fondo Emprender, agradecimiento, de verdad, gracias Este es el escenario en el que durante 4 días Más de 600 funcionarios Sena expresaron todo su talento cultural A través de las interpretaciones musicales, la danza y el teatro A continuación, detalles del 22º Encuentro Cultural Nacional de Funcionarios Sena Que se realizó en el Departamento Encanto de Colombia El Quindío Encontré un encuentro cultural con un nivel altísimo Desde la misma calidad de las presentaciones, los grupos, las orquestas Talento por donde quiera Yo creo que esto es un tema que hace parte de la renovación cultural Que ha asumido la entidad y que hace parte también del ADN del Sena Vivimos una experiencia maravillosa con danzas, música La verdad, tuvimos talentos impresionantes de todas nuestras 33 regionales Y lo más importante, nos reencontramos Y vivimos unos espacios maravillosos Es un momento de esparcimiento Y que nos integramos a nivel nacional Porque nos vamos a conocer con todos los funcionarios del Sena A la familia Sena Estos encuentros es lo más importante Es que vamos a integrarnos Que vamos a compartir conocimientos de otras regiones ¿Sabías que el Sena pone a tu disposición un equipo amable, efectivo y diligente Para brindar atención oportuna a tus requerimientos relacionados con servicios TIC? Así es, se trata de la mesa de servicios Hoy te cuento a través de qué canales puedes abrir un caso para solicitar soporte técnico 1. Llamada telefónica Desde el lugar en donde estés, marca el número de extensión que ves en pantalla Y comunícate con nuestros expertos 2. Desde tu correo institucional, escribe el correo mesadeservicio.cena.eo.com No olvides ser detallado con tu solicitud y agregar tus datos Dependencia, ubicación exacta y número de celular 3. Chat de atención 4. Web Callback Que te da la opción de programar una llamada de soporte Ingresa al portal mesadeservicioscena.eo.com Y accede a uno de estos dos canales, dependiendo de tus preferencias 5. Click to call Nuestro nuevo canal Accede al servicio telefónico de llamadas a través de la página web Desde un PC, portátil, celular o tablet Generando contacto de forma inmediata con la mesa de servicios Conoce más información de estos canales ingresando a nuestra nube Sena Queremos que saques el máximo provecho de las herramientas que el Sena pone a tu disposición Conéctate a los talleres de Microsoft y recibe una certificación de participación donde podrás aprender sobre webinars, Teams, Power Automate, entre otros Encuentra más información en la nube Familia Sena tenemos una invitación muy importante en septiembre Pues conmemoramos la implementación de nuestro sistema integrado de gestión y autocontrol SIGA Talleres, juegos y charlas estarán presente en este mes Conéctate y espera más información Hasta aquí esta nueva emisión de Véngale Cuento Los invitamos a dejarnos sus comentarios y regalarnos sus likes Se viene el momento de Véngale Cuento